Ya teníamos la base en el video anterior, en esta vamos a construir las dos torres o soporte para el eje X para que se deslice para el lado derecho o para el lado izquierdo sin ningún problema Vamos con el video Los planos los puede descargar en la descripción de este video son los mismos que utilizamos para la CNC para tallado con fresadora Vamos a utilizar las mismas dimensiones de los palos de madera que son de 30 centímetros por 7 centímetros o 300 milímetros por 70 milímetros El eje X va en una tabla de 20 x 10 en la parte posterior de color morado Debo utilizar gafas de protección, tapabocas, protección de oídos y algo que le proteja el cabello Y no olvide los guantes Cortamos las dos tablas de 7 centímetros por 30 centímetros que nos conforman la torre y la del eje X que es una tabla de 20 x 10 centímetros En la tabla que nos va a soportar el eje X instalamos los dos ejes y el tornillo con cuatro rodamientos lineales La instalación va a ser muy parecida a la que hicimos en el video pasado solo que estaba a ir ubicado sobre la torre Tomamos las medidas para ubicar los rodamientos lineales Van a ir cuatro ubicados con una separación al lado y al lado del tornillo de 4 centímetros Los orificios son de 4 milímetros con una separación por un lado de 18 milímetros y por el otro de 24 milímetros Realizamos todas las perforaciones Ya terminamos nuestro soporte del eje X Le instalamos todos los tornillos Y nos queda listo para medirlo sobre la torre Verificamos que la separación entre cada eje quede de 4 centímetros Con respecto al tornillo central Ahora lo vamos a medir sobre la torre Para hacernos una idea de cómo va a quedar En el video anterior les enseñé a descargar los planos para que se puedan guiar Podemos entrar a ellos Para revisar las medidas donde van a estar ubicados los ejes Donde va ubicado el motor Verificamos que va a 40 milímetros de separación entre cada eje y el motor Y el motor está ubicado a 20 milímetros de cada uno de los lados Los tres orificios de 3 milímetros son para la fijación del motor Solo ubicamos tres orificios para fijar el motor Ya que se nos cruza con el soporte del eje superior Aquí parece que el eje quedaría sobre el aire pero no es así Va a ir con un soporte y le va a dar estabilidad a nuestra torre Ya fijamos nuestro soporte para el eje X El tornillo va a 40 milímetros de cada uno de los dos ejes Tanto el inferior como el superior En la otra tabla no vamos a fijar un motor sino un rodamiento Este es el sitio para fijar el motor Después de abrir el orificio de uno de los ejes Marcamos bien donde va a ir el acople de 8 milímetros a 5 milímetros Donde vamos a fijar nuestro motor Debe quedar un poco holgado para que no queden rozamientos Vamos a perforarlo Lo tallamos y nos debe girar sin ningún roce ni fricción Y en el otro extremo va nuestro rodamiento Debe quedar ajustado Y debe rodar libremente cuando colocamos el tornillo Vamos bien Para fijar el motor se nos van a cruzar los tornillos de madera Con los que vamos a fijar el soporte de 8 milímetros para el eje Así que debemos rotarlo un poco para que no interfiera Lo giramos unos grados Y ahora sí realizamos la marcación de solo 3 tornillos Aquí ya están perforados, son de 3 milímetros Y no nos va a interferir con los tornillos del soporte Así nos va quedando, todavía no fijamos nada Lo hacemos solamente para ir viendo que nos vaya quedando bien la estructura Y cómo vamos a adecuar nuestro eje Para que se mueva libremente No todos los orificios me casaron de forma perfecta Así que tuve que quitarle algunos tornillos Con solo estos es suficiente para que se mantenga estable No va a haber ningún problema Pero debemos asegurarnos de que fluya el movimiento Que no tengamos que hacer mucha fuerza Instalamos nuestra estructura junto con la base Con el eje horizontal Para hacer pruebas de cómo nos está quedando Aquí nos damos cuenta que queda funcionando completamente operativo Todavía no lo vamos a fijar Eso lo hacemos más adelante Ya que vamos a necesitar que esté suelto todavía Debemos irnos asegurando de que queden completamente a nivel las estructuras Para que no tengamos desviaciones en el fresado Le repito, todavía no las vamos a unir Pero ya podemos ir midiendo de que quede perfecto Se le hizo una modificación Ya que no queríamos que este soporte quedara a este lado Sino que quedara al lado del fondo Para poder ganar espacio De esta forma vamos a tener nuestra fresadora Puesta sobre esta superficie Y no vamos a perder espacio de fresado Para esto nos tocó compensar la distancia Que habíamos calculado que tiene excedente de 2 milímetros Entre un eje y el tornillo Así que tocó volver a cero Aumentándole 2 milímetros Y pasarlo 2 milímetros más O sea que se compensó con 2 milímetros colocándole estas arandelas Por el momento solo conseguir arandelas para 4 tornillos Pero con eso tiene para funcionar bien Aquí tenemos a nuestra jefe supervisora de calidad Que está haciendo una inspección De lo que hemos construido hasta el momento Cuando terminamos de construir el eje X Con la torre Debemos verificar De que ande libremente Se deslice en un sentido Y en el sentido contrario Todo lo tenemos que hacer Con el láser GRBL Y en sentido contrario Sin que se vaya a obstruir Completamente libre y suave Esto se debe a que También tengo instalada la parte de la 3D Entonces tengo láser y 3D Pero recuerden que es que la caja es la misma Funciona para las 2 Inclusive para las 3 Que es la CNC detallado Los espero en el siguiente video Para que construyamos la torre Y quiero darles las gracias A los que patrocino mi canal Sin ellos no sería posible